Tú naciste para mí Yo nací para ti Como es la voz de cadena Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Dos mandorios por amor Unidos toda la vida Corazón con corazón Con qué placer te comparto Eres de pobre corazón Unidos toda la vida Corazón por corazón Unidos como cadena El amor Por el amor Con qué placer te comparto Este pobre corazón Este pobre corazón Por el amor Por el amor Por el amor El amor El amor El amor El amor El amor